Hago enlace vía telefónica con la diputada federal por Morena, Tatiana Cloutier. Tatiana, un gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, igualmente, mucho gusto saludarle. Vaya tarde de viernes allá en la Cámara de Diputados. Pues sí, una tarde movida, una tarde acalorada, empezada desde temprano prácticamente. Pues desde muy temprano vino la amenaza de parte del exgobernador de Durango con parte del grupo del PRI, que subieron a tribuna y dijeron que esto venía, que esperáramos recibir a todo este grupo que tomaría la Cámara de alguna manera, pero pues sus palabras se convirtieron en realidad y más pronto que tarde secuestraron la Cámara de Diputados. Pero ya... ¿Te refieres a Ismael Hernández de Heras? Sí, Ismael, así es, sí. Esa amenaza fue, y lo consideran ustedes como un movimiento que está realizando la fracción del PRI. Bueno, no sé si toda la fracción, yo no lo sé, no me puedo... Te puedo decir que él abiertamente, y ustedes lo pueden ver en tribuna, estuvo esta mañana con un grupo que ahí están muy bien focalizados, lo pueden distinguir con fotografías y con imágenes acercándose para ver quiénes participaron, y abiertamente dijo a partir de las cuatro de la tarde pasará esto, y bueno, cumplió su cometido y secuestró a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Presión para cambiar el presupuesto. Te pregunto, Tatiana, ¿es negociable el presupuesto? Mira, acaba de estar ahorita Mario Delgado y la Junta de Coordinación con un grupo, con una comitiva. Así es. No sé cuál haya sido el resultado, el coordinador Mario Delgado nos acaba de informar que las cosas muy bien y sé que en unos minutos más tendremos una rueda de prensa, que estaremos escuchando todos cuál es el camino que está siguiendo este mecanismo de la negociación que han hablado. Sí, y te pregunto esto porque, vamos, me llevaría a cuestionar si la coerción, la amenaza, los plantones... Exacto, perfecto, y sí, yo esperaría, digo, yo esperaría que no es el mensaje que se dé, más siempre el diálogo tiene que estar latente. Sí, se habló de diálogo y lo primero que se hizo fue sitiar, y valga el término, secuestrar a los trabajadores y a los funcionarios del Congreso. No, nosotros no hay problema, nosotros somos empleados de ellos y ese lo entendemos, pero no a quienes trabajan ahí, si ustedes vieron las imágenes, estuvieron saliendo las madres con los hijos en las manos. Yo recuerdo la parte de lo que viene siendo la resistencia civil pacífica, siempre estrangula para dejar salidas, pero no secuestra. Así es, así es. A ver, déjame preguntarte algo más. ¿Es justo lo que están reclamando los líderes campesinos? Híjole, hablar de justicia es muy, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuántos años se les lleva dando de la manera que se les está dando y el campo sigue igual? Así es. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Vamos, si hay, está planteada una reducción de presupuesto para el campo. Todo depende cómo lo quieras ver, si lo queremos ver con el mecanismo de entrega de recursos, como antes se les daba a las organizaciones, podríamos pensar que sí. Si estamos hablando que el campo va a ser un detonante en el gobierno de Andrés Manuel, pues efectivamente no estás hablando de una reducción porque es un detonante. Todo es como un motor de desarrollo y un apoyo que va a haber de forma extraordinaria. Inclusive todo el programa este de los árboles es un apoyo al campo indirectamente, el programa a las zonas productivas es un apoyo. Entonces todo depende desde qué ángulo lo queramos ver. Tatiana, como siempre, te agradezco enorme que nos regales unos minutos para Meganoticias TBC. Al contrario, muy buenas noches y tengan bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Felices fiestas.